Y despierta, mira lo que ya amaneció Y a los pajarillos alca, la luna ya se desvió Quisiera ser un chaperro para entrar por tu ventana Quisiera ser solucito iluminar tu cuartito Quisiera ser un chaperro para entrar por tu ventana Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio Levátense madrecitas, miren que ya amaneció A la mío, a la mao, a la sin bomba Las madres, las mamás Yo también les quiero decir Que para mí todos son iguales Yo no discrimido, ni soy resistente No porque uno tenga enfermedad terminal Y otro estrés hace, me voy a ir con el sano Los dos los acepten igual Y no porque uno sea moreno Y uno claro, voy a ir con el claro Igualdad 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 Y no porque uno sea...